Levantamos la palma, levantamos la palma, levantamos la palma, pero incumplitura Chupé No sigas hablando que todo es mentira Me estás engañando a lo de tu vida No te importa nada, no tienes conciencia Los niños llorando y su vida entera Tu corazón te queda, no puede creer en nadie Veneno, veneno No te importa nada, no puede creer en nadie Veneno, veneno Síguela bailando No te importa nada, no te importa nada, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Pero ¿qué es lo que te pasa? Me pregunta mi mujer Pero ¿qué es lo que te pasa? La cuarentena se ha acabado Pero ¿qué es lo que te pasa? Como me gusta, como me gusta a mí Pero ¿qué es lo que te pasa? Para ¿qué te hagas pasado? Pero ¿qué es lo que te pasa? Ay, no solo quiero bailar Pero ¿qué es lo que te pasa? De los treinta y seis me cruza ¿Pero qué es lo que te falta? ¿Cómo me gusta? ¿Pero qué es lo que te falta? Ahora sí la juventud está gozando en todo está El baile del kikiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila en la galletería El baile del kikiki tiene a mi gente enloquecida El baile del kikiki tiene a mi gente en servida Kikiki ma beale el kikiki, ma beale el kikiki, ma beale el kikiki Mamacita Kikiki ma beale el kikiki, ma beale el kikiki, ma beale el kikiki ¡Oye! Ahora se viene, se viene, se vienes, me gusteo viene Venga el otro, venga el otro, venga Venga Pache, venga Pache ¡Vamos, Mauri! ¡Dan la vuelta a la vuelta a la cintura! ¡Así, así, así! ¡Dan la vuelta a la vuelta a la cintura! ¡Así, así, así! ¡Bailando el kikiki! ¡Es Mauri y yo nos sentimos felices! ¡Bailando el kikiki con trunas se baila así! ¡Kikiki! ¡Bailando! 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 ¡Arriba, pa' abajo! ¡Bailando el kikiki! ¡Felices de un minuto! ¡Bailando! 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 ¡Adobe, apache, adrobe! ¡Sube, sube! ¡Así! ¡Mira, mucha cola, mamá! ¡Chanto! ¡Yo! ¡Bailando! ¡Adobe, aaaah! ¡No! ¡Adobe, aaaah! ¡Adobe, a ese! ¡Adobe!